En la noche, en la sociedad cosmopolita de la Cruz, se presenta el gran Marlín. Sus paredes asombran al mundo. Su agria es amor... ¡Salíte de la Cruz! ¡Mábre! ¡Es peligroso, che! ¡Vení, brazo! ¡Miro! ¿Me llevas? ¿Vecina, me llevas? No, señor, ni lo sueñes. ¡Dale! ¡No! Porque vos vas a ver el show, te vas a emocionar, te vas a pillar, y la que limpia la sociedad cosmopolita soy yo. No, señor. Dale, mecina, llévame a ver al mar. Bueno, está bien. Te rompe quinoto, culo a ve, culo quiere, Dios mío. La inocencia es él. ¡Qué lindo soy! ¡Va, pa' la casa! ¡Va!